Nosotros creemos que tiene que seguir el criterio que está imperando en el Consejo Federal de Educación, que es que el cierre de las escuelas debe operar como última instancia y en la unidad geográfica más pequeña, o sea, si es un pueblo, un pueblo, si es un departamento, un departamento, si es una ciudad, una ciudad, en función de la evolución de los casos. Creemos que esa decisión corresponde a la autoridad sanitaria y que seguramente mañana va a ser evaluada en la reunión del Consejo Federal de Educación. En principio lo que tenemos que decir es que los protocolos en los colegios están funcionando. Esto nosotros lo atribuimos primero a que los protocolos han sido confeccionados desde las escuelas y por los docentes. Entonces hay un conocimiento de la situación y de la comunidad. Y por otro lado, que en definitiva, en la escuela las reglas se cumplen. A diferencia en otros lugares de la sociedad, en la escuela no vas a encontrar un chico fumando o un adolescente tomando un prago de cerveza. En la escuela ni se fuma ni se toma cerveza. Bueno, en la escuela los protocolos de COVID se cumplen porque en la escuela las normas se cumplen. Para que quede claro para ustedes, hoy no es momento de cerrar las escuelas y volver a la virtualidad. No, hoy no está dada esa situación, pero si la conducta social no cambia, eso va a avanzar a pasos agigantados. Porque en realidad lo que nosotros vemos es que en la escuela se cumplen. En la escuela no está habiendo contagios, pero en todo el resto de la comunidad sí. Entonces, si nosotros hacemos cumplir las normas en las escuelas, pero después la vida social de los alumnos y las alumnas, juntan en las casas cuando las visitas sociales están prohibidas, o vemos cómo se juntan en las esquinas cuando no podría realizarse, evidentemente esto no va a aguantar mucho más. Entonces nosotros llamamos a la responsabilidad. No solamente de los alumnos y las alumnas, sino también de las familias, porque muchas veces las que se encuentran son las familias. Entendemos que hay papás preocupados por la presencialidad. Bueno, ahora el momento, si se quieren preocupar por la presencialidad, es el momento de preocuparse por las conductas de cuidado que tiene que tener la sociedad en su conjunto, y eso es irreemplazable. ¿Hay colegios que están pidiéndole al Ministerio de Educación que se pueda extender el horario que vuelva el contraturno, que los niños puedan ir más horas? Mirá, si hay un momento en el cual no hay que tocar algo que funcione, es ahora. Si los protocolos vienen funcionando bien y estamos en una situación de aumento de casos en todos lados, la lógica natural, lo normal, el sentido común, indica que no hay que tocar eso, sino que hay que fortalecer los cuidados. Entendemos que muchas escuelas lo hacen por un simple fin comercial o de lucro, para quedar bien con algunas familias que lo demandarán en función del pago de la cuota. Pero también sabemos que la educación es algo mucho más importante y no es una cosa que se compren y se venden. O sea que ahí nosotros lo que llamamos es a la responsabilidad de las entidades propietarias que tienen que asumir su rol y velar, no solamente por la salud de los alumnos y las alumnas, sino también por la salud de sus docentes. Entonces, mientras el mundo dice que hay que tener la menor cantidad de tiempo, la gente en ambientes cerrados, que una escuela pida aumentar la cantidad de tiempo que va a estar adentro del alumno, me parece que es una contradicción en todo sentido. ¿Hoy cuál es el protocolo? ¿Cuántas horas pueden estar los niños, niñas y adolescentes dentro del aula? El protocolo es muy claro. La jornada puede tener una extensión que va de 3 horas y media a 4 distribuidas de la siguiente manera, 90 minutos de clase, 30 minutos de corte, 90 minutos de clase. El resto de los 15 minutos, la media hora que falta, son 15 minutos que se pueden alterar el ingreso y 15 minutos que se pueden alterar al final, previendo que en esos 15 minutos se tienen que realizar los controles de ingreso, medir la temperatura, la sanitización, bueno, todo ese tipo de cosas, hacen en general una jornada que no puede exceder las 4 horas y está sugerido que sean 3 horas y media. Por último, preguntarle cómo vienen las estadísticas en la ciudad de Rosario, cuántos colegios tienen casos, cuántos han debido cerrar sus burbujas. Mira, en lo que va del año, casi la mitad de los colegios en algún momento tuvieron que helar burbujas. Esto no quiere decir que se han sido todos casos positivos, ha habido casos sospechosos y demás. El porcentaje de contagios en el año, en lo que va del inicio del ciclo electivo, aproximadamente el 43% de colegios han tenido casos positivos, tanto de docentes como de alumnos, pero estamos hablando en el año. En la última semana, lo que ha habido es un aumento respecto a la semana anterior, lo cual no es ilógico si tenemos en cuenta que semana a semana van aumentando la cantidad de contagios que se van dando. Ahora, dentro de los colegios, el dato puntual es que el área que se destina especialmente a aislar las personas que hacen sintomatología dentro del edificio escolar, solamente se usó en el 7% de los casos. Esto quiere decir que en la mayoría de los casos, las situaciones de contagio no evolucionan, no se evidencian dentro del ámbito escolar. Por eso decimos, lo importante no es tanto lo que pasa en la escuela, porque en la escuela los protocolos se cumplen, lo importante es lo que pasa fuera del colegio, y lo que pasa fuera del colegio es parte de responsabilidad individual y en el caso de los niños y las niñas, es mucha, mucha, mucha responsabilidad de las familias.